Música Señores, ya se ha acabado el tiempo de la parte individual Pasa Pablo Y ahora vamos a comenzar la parte de equipo, ¿vale? Entonces, ahora La hoja individual la tenemos Ya Ya no podemos escribir más la hoja individual ¿De acuerdo? Entonces Ahora, en la parte de equipo vamos a realizar Lo mismo que hemos hecho en la parte individual Pero vamos a poner en común Todo lo que hemos contestado de manera individual De forma que Vosotros vais a tener que entregar Lo siguiente Tendréis en una hoja Aquí arribita vamos a poner Los nombres de todos los miembros del equipo Y aquí vamos a poner en común Primero vamos a dialogar entre nosotros Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo o no En contestar todas las preguntas Menos la última que es la del resumen Y luego Tenemos la hoja de las preguntas Y detrás Vamos a poner todos juntos La hoja individual Las respuestas individuales Estas respuestas individuales Ya no se pueden tocar ¿De acuerdo? Pues bueno, comenzamos ¿Me has coloreado ya? Vale, ahora en la 8 ¿Por qué se separan de sus padres? Lo que le dijo que no confiaran que se pueda con ella vivir a la vecina eso no es un problema el problema es que era muy obsesivo con sus cosas que no se escuchaba el amarillo con la compañera de la paz hay que ir a pide en una marina de chino love with in es a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.